En Intercop RL, agencia pradera Xela, velamos siempre con el compromiso hacia nuestros asociados. A través de nuestra experiencia hoy estamos logrando nuestro crecimiento y nuestra expansión. Muy pronto nos estamos ubicando dentro de lo que es el mercado de la democracia. Así también estamos ya próximos a poder desarrollar nuestro nuevo traslado a la oficina 77. Temporalmente tenemos nuestro kiosco de atención donde todas las personas pueden realizar sus operaciones tal y como lo han venido haciendo. Espere más información ya que Cooperativa Intercop RL acá en Quetzaltenango está en este proceso de crecimiento.